Estoy tomando sin control, estoy fumando sin parar Nada me importa porque sé, que esto pronto va a acabar Que fue mi culpa ya lo sé, que no te supe aprovechar Que con mis celos te dañé, con mis locuras te cansé Y te voy a extrañar, te voy a extrañar Porque después de ti, será difícil conseguir Alguien que pueda acabar conmigo, hasta dejarme en la cama rendido Mi cuerpo trasperando y mi pecho agitado Porque después de ti, no quedan ganas de seguir Y menos de encontrar otro cariño, siento que se me borra el camino Y yo tenía pensado andar solo contigo Después de ti, no queda nada Estoy tomando sin control, estoy fumando sin parar Nada me importa porque sé, que esto pronto va a acabar Que fue mi culpa ya lo sé, que no te supe aprovechar Que con mis celos te dañé, con mis locuras te cansé Y te voy a extrañar, porque después de ti, será difícil conseguir Alguien que pueda acabar conmigo, hasta dejarme en la cama rendido Mi cuerpo transpirando y mi pecho agitado Porque después de ti, no quedan ganas de seguir Y menos de encontrar otro cariño, siento que se me borra el camino Que yo tenía pensado, que yo tenía pensado andar solo contigo Después de ti, no queda nada Porque después de ti, será difícil conseguir Alguien que pueda acabar conmigo, hasta dejarme en la cama rendido Mi cuerpo transpirando, mi cuerpo transpirando Mi cuerpo transpirando y mi pecho agitado Porque después de ti, será difícil de seguir Y menos de encontrar otro cariño, siento que se me borra el camino Que yo tenía pensado andar solo contigo Y después de ti, no queda nada